Muchas personas que pasan por situaciones traumáticas pueden llegar a tener dificultad para adaptarse y afrontarlas. En estos casos, es recomendable acudir con profesionales de la salud mental para llevar una serie de terapias que nos ayuden a superar aquello que nos acompleja. Un trastorno caracterizado que pasa después de un evento, que nos afecte o que nos pueda llegar a afectar mucho. Puede ser muy general, como te digo, desde un choque automovilístico, algún susto o cualquier episodio impactante. Dentro de los síntomas que las personas pueden llevar a presentar ante una situación así, son experimentar flashback o revivir mentalmente el acontecimiento traumático una y otra vez. Tener sueños recurrientes relacionados al acontecimiento, depresión, ansiedad, evitar hacer cosas que los pudieran poner en la misma situación, entre otros. En mayor gravedad, donde las personas pueden incluso llegar a ser, ya no son funcionales en la sociedad, donde ya un grado alto de depresión, un grado alto de ansiedad, puede llegar a causar un problema incluso hasta más médico. No todas las personas que atraviesan por una situación peligrosa tendrán el trastorno de estrés postraumático. Sin embargo, si conocemos a alguien que pudiera sufrir de esto, es importante acercarlo con profesionales de la salud en el tema. Midori Becerra, Meganoticias.